Me da gusto poder mandarles un abrazo lleno de esperanza y fuerza a mis hermanos mexicanos. Mi nombre es Mariel y soy boliviana. Vivo en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno. Existen muchas cosas en común entre nuestros pueblos. Compartimos el orgullo de ser latinos y una innumerable lista de valores, sobre todo la diversidad de nuestras culturas, que es algo que nos hace únicos. Estos últimos meses circunstancialmente nuestras historias se han cruzado debido a un hecho polémico, la huida de Evo Morales, el dictador, lo que nos ha permitido conocernos, mirarnos un poco y entender lo que estamos viviendo. En Bolivia fuimos comprendiendo estos años que nos tendieron una trampa, que usaron la política de la confusión y las medias verdades y que estos partidos comunistas, progresistas, entre comillas, o socialistas, al disfrazarse de humanitarios, conquistan, compran a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los pobres, los indecisos, los indígenas, los mestizos, para llenarlos de realos y usarlos a su antojo. Los líderes socialistas muestran primero una imagen buena, humana, parecen ser como nosotros, pero después siempre muestran desórdenes en sus decisiones, en su vida política y se rodean de personas violentas, manipuladoras, que organizan un gobierno de represión, oscuro y basado en el miedo, la confusión y la desinformación o la mentira cínica. Nosotros llevamos una lucha de muchos años e hicimos de todo, marchas, huelgas, protestas ruidosas, protestas silenciosas, vigilias en las instituciones públicas, militares, policiales, bloqueos y muchas otras acciones. Sin embargo, lo que realmente nos nos dio resultado fue el paro económico indefinido, indefinido hasta que el dictador Morales huyó, que en el caso de mi ciudad duró 32 días. Si bien no fue acatado por todos, la mayoría sí estuvo presente, aportando con lo que tenía, con lo que podía. Teníamos la consigna de estar presentes y de sumar y ayudarnos, porque entendimos que era ahora o nunca, entendimos que no había más tiempo y que aunque eso significaba dejar de trabajar, hacer grandes sacrificios, no teníamos otra. Los bolivianos nos olvidamos de que el otro es peor o mejor, más viejo o más joven, más moreno o más blanco del norte o del sur de la capital o del campo. Solo tomamos la decisión de hacer algo por nuestro país, con el riesgo de equivocarnos o fracasar. Todo este movimiento fue voluntario, pacífico y el sentido de compromiso, un sentimiento entre indignación, miedo, valor y fuerza, llenó nuestros corazones. Oramos en las calles, compartimos comida, café, un abrigo, agua, nos hicimos escudos, cascos. Era más importante estar en la lucha que perder dinero. Era más importante el tiempo que estábamos invirtiendo, que el miedo a los insultos, a la violencia física y también a través de las redes sociales. ¿Y qué vemos lo que está pasando en México? Notamos que su gobierno actual está actuando muy, pero muy rápido con las políticas del Acuerdo de San Pablo o las políticas comunistas. En un año han resuelto, por así decirlo, que en Bolivia les tomó años. Por eso, hermanos, ustedes tienen menos tiempo aún y es necesario que se informen, se organicen y sobre todo actúen. El gobierno de AMLO parece un cáncer que se está expandiendo rápida y peligrosamente. Nosotros, la resistencia en Bolivia, en especial de mi ciudad, les mandamos mucha fuerza y luz, hermanos. No queden indiferentes a lo que está pasando. Es desastroso lo que les puede pasar. Es duro ver a los venezolanos caminando por nuestras calles, pidiendo limosna con sus niños o ver en las noticias las burlas de un loco psicótico inflado de ignorancia como Maduro. Venezuela, así como Bolivia y México, son países inmensamente ricos. Nos merecemos un mejor gobierno. Ya no es tiempo de quedarse de brazos cruzados, viendo cómo el país se quiebra. Ya no es tiempo de criticarse, de dividirse. Es tiempo de tomar acción y luchar por el país, por su bello país. Hermanos, miren con el corazón y la razón. Apóyense. A mí me inspiró muchísimo ver a una persona, una mujer mexicana más o menos de mi edad, que decía pertenecer al Congreso Nacional Ciudadano y que relataba su sentimiento, su deseo de tener un México mejor. Y me inspiró muchísimo. No dejemos solos a los que llevan la delantera, pero así también seamos propositivos. Busquen alianzas, apoyo, bajo un ojo crítico y a la vez solidario. Esta debe ser una lucha permanente y también consciente, racional, verdadera, sin egoísmos, que vaya más allá de lo político. No es por un caudillo. No es por un partido político. No es en contra de este gobierno. Es en contra de cualquier gobierno que sea un mal gobierno. Es por su país, México. Es por su familia. Recuerden que no tienen tiempo. Es ahora o nunca. Fuerza, hermanos. Reciban un abrazo con todo respeto y cariño desde la ciudad de La Paz, Bolivia.